Tengo ñapa. Los nueve días de paro que enfrenta Colombia han sido registrados en los principales medios del mundo. El prestigioso diario The New York Times publicó en su portada una foto de los graves efectos de los disturbios y un artículo titulado, La policía de Colombia responde a las protestas con balas y hay más muertos. Por su parte, el Wall Street Journal afirmó, las protestas colombianas escalan mientras crece la frustración. El diario El País de España tituló, La represión de las protestas amplía la brecha entre Duque y los jóvenes. El periódico suizo Le Courier, publicado en Ginebra, dedicó su editorial a Colombia con el titular, Régimen del terror. El diario francés Le Monde tituló, Colombia, cuando el gobierno es peor que el virus, el pueblo sale a la calle. El diario Clarín de Argentina escribió, crudos relatos, protestas en Colombia y represión policial. Qué triste realidad la que reflejan los diarios más importantes del mundo. Y frente a la verdad, después preguntamos por qué tiene nuestro país tan mala prensa.